Hola, buenas a todos. Vamos a continuar con los Guidance del Wario Shoichi 3. En esta ocasión el equipo es Zuotsi, no sé cómo se pronuncia en japonés, en chino, no lo sé, Benkei y Suhuang, yo que sé, a ver, me parece que para desbloquear este Gaiden tenías que aumentar la relación entre Zuotsi y Benkei, no estoy muy seguro de eso, lo consultaré antes de ponerlo en los comentarios, la descripción, como siempre, y creo que Suhuang era el acoplado aquí. A ver, eh, espera, espera, Start. Vale, quería comprobar que no había cambiado ningún traje y nada. Vale, a ver, bueno, preparaciones, todos tienen su cuarta arma, con algunas cosas subidas, de hecho, casi todos, y casi nivel 15, no me molesta en subirlos más, no merece la pena, al fin y al cabo para jugar en normal no hace falta tenerlos a nivel 15, a lo mejor al 10 te lo pasas incluso. Lo subo a nivel 15 por mantener más o menos una igualdad entre los personajes, pero bueno, estos estaban ya más o menos subidos y todos tienen su cuarta arma, así que da un poco lo mismo todo. Eh, Red Hares se lo he puesto a Zuotsi, ya sabéis, dos personajes del Dynasty Warriors, Zuotsi y Suhuang, pues caballo del Dynasty Warriors, es lo suyo. Ahora, eh, vale, la batalla es, eh, el caos en Tetori Gawa, no estoy muy seguro, me parece que Tetori Gawa era una partida del Samurai Warriors también, no recuerdo de cual Samurai Warriors, quiero decir que las partidas de este juego vienen no del Samurai o del Dynasty, me parece que esta es del Samurai. Estoy un poco de... a ver, eh, eh, bueno, visita las tierras de Tet... joder, Tetori Gawa y busca nuevos aliados. No sé quién se va a desbloquear aquí, la verdad es que no lo sé, es la primera vez que juego la mayoría de estos Gaiden, ya lo he dicho, y... y no lo sé, no sé qué va a pasar, no sé a quién vamos a desbloquear ni nada. Vosotros, si habéis visto la miniatura seguro que lo sabéis ya, pero bueno, eh, el equipo seleccionado, que es el mismo que el recomendado, y es normal. Vale. Siguiendo consejo de Zuotsi, eh, de... de viajar y conseguir nuevos aliados, Benkei y Suhuang fueron en una... Eh, 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 sí, bueno, fueron en una aventura para la tierra desolada, bueno, a través de la tierra desolada. Sin embargo, todo lo que encontraron fueron demonios, y ni un humano a la vista. Ningún humano que pudieran dar la bienvenida a su causa. Bajo estas condiciones, ni siquiera... Ah, perdón, ni siquiera... Ni... ni... Ni la colección... Ni... La colección de armas de Benkei, ni... Ni el entrenamiento de Suhuang, Procedieron con demasiado... Éxito. Eh, haciendo que los dos se frustraran. Justo entonces, Benkei y Suhuang llegaron a Totetorigawa, donde los dos se encontrarían con... Debería leer la frase entera y luego intentarlo traducirla, ¿no? Traducirlo sobre la marcha, porque entonces la frase no tiene sentido. Eh, los dos se encontrarían... O tendrían un encuentro que, de inmediato, eh, pondría fin a su frustración. Eso es bueno. Ah, ¿dónde han ido todas las buenas armas? No puedo encontrar ninguna. Eh, Maestro Benkei, nuestra misión es reclutar nuevos aliados. No, no olvides eso. Ah, como si fueras... Como si tú pudieras hablar, Suhuang. Estás constantemente buscando un enemigo poderoso, un enemigo... Eh... Valioso, más bien, o... Digno, con el que luchar. ¿No crees? Ah, no puedo negarlo. Ah, ahora sí, solamente... Si pudiéramos encontrar a alguien duro que tuviera una buena arma, seríamos buenos amigos. Ahora simplemente está siendo... Eh... Joder... ¿Por qué se me olvidan las palabras? Ah, está siendo egoísta. No, más bien egoísta, no. Eh... Greedy... ¡Mmm! ¡Ah, vocabulario! Bueno, ¿qué más da? Eh... No crees, Master Ben... O sea, Maestro Benkei. Mira, ahí... ¿Qué? Y ya. No hay vídeo ni nada, pero bueno. Ah, sí. Esta partida es definitivamente del Samurai Warriors. Ya lo recuerdo, la de la inundación. Creo que es del Samurai Warriors 3, si no recuerdo mal. Y bueno, estos tres personajes, la verdad, no los he manejado demasiado. Benkei... Benkei me parece que no ha cambiado mucho sus ataques desde el... No, el 4-8-2 es la primera vez que salió, si no recuerdo mal. De hecho, me parece que salió para el de la PSP. Bueno, no sé. ¿Qué es esto? Parece que los demonios están atacando esta fortaleza. No podemos dejarle pasar, bla, bla, bla. Tenemos que pedir refuerzos. Sí, vale. Vamos a pie. Vamos a matar gente. Hostia, tienen... Tienen Juggernauts. Hostia, puta, me los he cargado todos sin querer. No puedo capturar ningún Juggernaut de estos sin montarme, ¿verdad? No. Pues nada. Ala, me ha pegado y ha salido inmediatamente su Juan a... A ayudarme. Y se han cargado los Juggernauts. Uy, esta canción creo que es del Dynasty. No recuerdo de cuál. Las canciones a veces que me suenan, a veces no. Y no estoy seguro. Parece un remix. No tengo ni idea. Vamos a ver qué coño hay aquí. Tengo que buscar... Ah, a Yue Jing. Otra vez. Vale, aquí parece... O bueno, parece que tiene sentido que desbloqueemos a Yue Jing. La mujer sexual de... Si no recuerdo mal, si no estoy equivocado, es la mujer de... Ah... No, ¿por qué me cuesta tanto recordar la mayoría...? Bueno, ¿por qué me cuesta recordar tanto la mayoría de los nombres? Es porque son chinos. No me lo sé, pero... El de los Su. Konmin. Zuge Liang. Si no recuerdo mal, Zuge Liang. Creo que es la mujer de Zuge Liang. Casi seguro. Ahora vamos a llamar... Uh, demonios. Vamos a llamar a Rehaer Tu. Ven. Venkai, por cierto, es un personaje supuestamente mitológico. Era el sirviente o ayudante o aliado de... Eh... Hostia... ¿Por qué? ¿Por qué intento decir los nombres sin recordar antes cómo se llamaba la gente? Eh... Yoshimoto... No. Joder, este que también lo han puesto como de místico de los... De los que es como... El que va con una espada láser, macho. No me acuerdo los nombres. Es que creo que lo comenté en algún otro vídeo. Pero es que la verdad... Hace bastante también que no juego al... Al Orochi, ni al Samurai, ni al Dynasty, ni nada. Y luego se me olvidan las cosas. La forma de jugar no, porque es siempre la misma y no cambia, pero... Pero la mitad de las cosas se me olvidan. Yo no entiendo. Uh, a ver, la ballesta lo primero. Vamos a hacer el Musuke. La verdad es que no me acuerdo cuál era. Ah, sí, el Pedrolo. Si, ataque risco, macho. Vamos a utilizar a Zuozi. Uh, vale, Musu 10 segundos. Vamos a usarlo. Ah, ya recuerdo este. Creo que este se lo mantenía expulsado. Ah, iba a durar más tiempo. No, vale, no. Pensaba que podías mantenerlo más tiempo, el Musu, pero no. Dura nada. Bueno, al fin y al cabo. Lo hace y dura siempre lo mismo. Lo cual queda un poco raro, que le habían puesto el estilo de los místicos del Orochi en lugar de la gente del Dynasty, pero bueno. Vamos a hacer... Ah, no. Sí, este Musu ya lo he hecho antes. Es que no me acordaba que ya he visto este Musu. Que está haciendo los Musu por verlos. Pero no, ya he visto los tres. La mitad de los personajes, ya digo. Hay 100.000 millones de personajes, no los he usado a todos y no me acuerdo luego qué Musu tiene cada uno. Bueno, hay algunos que ni siquiera he visto seguramente. Muchos personajes no los he utilizado todavía. Hombre, estos sí, porque los tenía ya subidos de nivel sin haberles yo dado nivel artificialmente, pero ya ni me acordaba de qué Musu tenían ni de qué tipo de ataques. A ver, por ejemplo, si me cojo ahora a su Juan, no me voy a acordar de cuál es su ataque característico. El ataque este que es extendido. Por ejemplo, tres veces cuadro y triángulo, dos veces y cosas así. No, no me acuerdo. Voy a mirarlo. Su Juan, tío. Movimientos. Dos veces cuadro y triángulo es el suyo, bueno. Este. Ah, si lo he hecho antes. Lo hice antes sin querer. Me da... No es velocidad, supongo. Creo que es velocidad de ataque. Lo que me da el movimiento. A ver, hola. Es el enemigo. Más ballestas, macho. Qué partida más coñona. No hay nada más que cosas fortificadas. Quiero enemigos que matar. Au. Vale, 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 tranquilo. Y lo más cachondo es que son del tercer ejército, que no es enemigo de per se. O sea, que seguro que es la... La Yue Jin tocando los huevos pensando que somos enemigos. O para matar demonios. Y nos hemos metido en la trampa. Eso sí, le estamos jodiendo las defensas. Oh no, ya ha salido un Gukong a tocar las narices. Que tú no vayas a por Yue Jin. Yue Jin es mía. Esto no es bueno. Ya hemos... Ya no hemos... Nos hemos cargado las defensas. Tendremos que repeler a Gukong por nuestros propios medios. O sea, Musu... Haciendo Gukong. Ataque piedra. Dios, me lo he cargado de una. Bueno, pues nada. Gracias por la experiencia. Vamos a utilizar el de las carticas un rato. Ey, me queda alguien. ¿Quién queda? Ah, tío random. Se ha muerto con mirarlo. Bueno, el Musu ha ayudado. Si ya no, mi Yuuker no. Fueron atacados por los demonios mientras yo estaba... Me había ido. Sí, los demonios. Han sido los demonios. Eh, tú, Yojin, alíate conmigo, hijaputa. Eh, vídeo. A ver, a ver, a ver qué se dicen. Aunque bueno, el arma de Yojin es un palo. No creo que le interese demasiado a Benkei. Ah, no, es verdad. Le cambiaron el arma. Le pusieron su arma típica. Ahora molaba un huevo. Hostia, pues tendré que manejarla porque el arma esa me molaba. Es que no tenía este warsite y tenía un palo. Y de DLC le pusieron ese arma. ¿Qué? Bueno, se me ha olvidado traducirlo. Estaban cambiando los roles. Ah, qué bonita arma tenías ahí. ¿Te parece que si me la prestas? Así que, ni de coña. Y el resto me lo perdió. En ese caso tendrás que luchar conmigo. Supongo que habrá dicho, no sé. Nunca he esperado encontrarme con una mujer tan brillante aquí. Esto probará a ser un buen entrenamiento. ¿Se van a pelear? ¿Así porque sí? Es más, ¿me voy a pelear con ella? ¿Se llama la primera vez que el vídeo es...? Ah, sí, 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 sí. Ah, no, no, no. ¿No te metas con el abuelo? Voy a enfrentarme con sujo. Bueno, a ver. Tiene ninjas. Ah, no, bueno, no son ninjas. Son como aldeanos. A ver. Ataque... Ataque pedrolo y ya está. Plonk. Ey, no la he matado de una. Esta es dura. Vamos a hacer ataque triple porque esto va a ser ya el final. Que no esperaba... No esperaba, la verdad, el primer Gaiden que yo recuerde que el vídeo es a mitad de la partida. O antes del final, quiero decir. Antes de que de verdad termine. Creo que está preguntando por qué hemos reventado sus Juggernauts. No sé, porque estaban en medio y nos lo pedía la partida para avanzar. ¿Por qué no se ha muerto? Oye, oye, esto no puede ser. Creo que a partir de aquí no le estoy quitando vida. O sea, algo raro pasa. Sí le quito vida, pero muy poco a poco. Anda, mira qué bonito el musu que me va a venir. Eso sí, ella tampoco me está quitando nada. Quitar de medio Juggernauts. Musu. Ahora sí. No sé por qué después del ataque triple yo y un musu no la maté. A no ser que el ataque triple no la haya dado. Pero bueno, que más allá está muerta. Ahora podemos bailar con el abuelo. Baila, abuelo. Bueno. Mis disculpas por mis previas acciones. Espero que podáis perdonarme. No, enfrentarme contigo en batalla fue un entrenamiento excelente para mí. Mis habilidades. Bueno, te perdono. Pero tienes que darme tu arma. Ese Juggernaut de ahí valdrá, ¿sabes? Se va a llevar un Juggernaut. Me podría ver... Manejando una de esas cosas. O Raiding quiere decir montando. Montando una de esas cosas. Muy bien. Me sobran los Juggernauts. Siempre que me dejes mirar... O sea, inspeccionar tu arma, maestro Benkei. Simplemente no te rindes, ¿verdad? Bueno, Yuejin se ha unido. Entonces es Yuejin la que desbloqueamos en esta partida. Y qué armas más buenas. Estas te las puedes quedar si quieres. Yuejin no me hacen falta. Wallpaper de Yuejin. Ah, sí. Vamos a mirar... Y un traje para Benkei. Por curiosidad, como Benkei es un personaje inventado del Orochi. O sea, no apareció ni un Dinaste ni un Samurai anterior. El traje alternativo no sé qué será. Será un traje inventado. Vamos a verlo. Porque eso siempre es curioso. A la parte muy feo. Vamos a ver el tercer traje primero. Que no los he visto todavía. Solo por curiosidad. Dios, qué belleza. Es un Samurai raro. Y... El cuarto. Igual, pero en negro, macho. Qué feo. Vamos a dejarle como estaba. Porque esto no puede ser. Y, a ver, como siempre, para terminar, vamos a mirar el... El wallpaper del personaje que hemos desbloqueado en esta partida. Galería. Macho, me pierdo entre los menús. Soy muy tonto. A ver, esperamos. Si hemos desbloqueado Yuejin, estará en Shu, evidentemente. No sé a dónde me voy. Yuejin, la veo por ahí abajo. Ahí está. Qué belleza, macho. Supuestamente, históricamente, muy bella no era. Pero era lista. O eso decían. Y... Cada vez la hacen más... Bueno, no sé. Yuejin, desbloqueada. Nos vemos en el próximo Gaiden. El próximo día. Uno de estos. Quién sabe. No sé. Cuando esté subido estará. No puedo prometer nada. Hasta luego. Tepo. Tepo. Gracias.